¿Qué es la actualidad del sector de la salud en Córdoba privado? La actualidad del sector de la salud en Córdoba privado, polivalente, alta complejidad, es complicada. Venimos atravesando varios años de una alta inflación con un atraso muy considerable en lo que hace a los aranceles y un aumento muy distinto en el rubro de los costos, lo que nos lleva sin duda a una situación muy compleja en el manejo interno de cada una de nuestras instituciones. Venimos trabajando mucho con el uso de la tecnología, ya sea de la tecnología en materia informática, en el desarrollo y profundización de nuestra historia clínica, tanto para el tratamiento del paciente ambulatorio como internado, y en el desarrollo de las aplicaciones, los distintos software de inteligencia de negocio. Sin duda vamos a terminar, o va a ser un año muy complejo, en el cual salir relativamente hecho, va a ser un objetivo concreto. Pero bueno, creo que trabajando fuertemente, renovando esfuerzos y empujando entre todos, vamos a lograr ser un sanatorio que se mantenga y perdura en tiempo. Dentro de esto que te decía de la complejidad, que es mantener una unidad polivalente de alta complejidad, con una gran cantidad de recursos humanos, tanto médicos como no médicos. Creo que viene desde lo más alto, desde el nivel político, definir qué sistema de salud queremos, si efectivamente existe una salud pública y una salud privada, que pueden confluir y trabajar de manera conjunta, y de manera eficaz y eficiente. Es decir, creo que es el objetivo número uno, que deberíamos ponernos de acuerdo. Los proyectos son continuar trabajando en el desarrollo de determinados servicios, que lo hemos detectado como que tienen gran potencial, la compra de determinados equipamientos para esos servicios, como ser diagnóstico por imagen, el laboratorio, la guardia, la parte de medicina de la mujer, la parte del trauma y la medicina física. En fin, y seguir comunicando, que es algo tan importante, que esto se sepa entre toda la comunidad del sanatorio, y trabajar mano a mano, para que esto evolucione de manera favorable para todos.